¡Vamos! Bienvenido Julio Pensé que estaba recordando a Julio César Rodríguez Que también se respira su... Falleció acá Julio, falleció Aquí está su energía Le mando un saludo cariñoso a Julio César Rodríguez Que sé que igual nos ve Lo estimo mucho Les pagó Abrazo para ti Les pagó El tú la loca En el programa de hoy tenemos cosas realmente sorprendentes Muy novedosa Apareció una nueva encuesta y la presidenta sigue bajando Lo que nos sorprende a todos Sí, cifra histórica Sigue bajando Hoy día su nivel de aprobación más bajo Uno que parecía que era absolutamente intocable en Barcelona Lo declararon culpable junto al padre Leonel Messi le llueve sobre mojado A pesar de que todos sabemos que no se va a ir en cana Porque en España funciona como acá Vamos a hablarlo ¿Quién sabe? Pero no solamente deporte, política y temas contingentes Me faltaba una, la renuncia del Coto Sierra Por eso, deporte, del Coto Sierra se va ¿Qué más tiene? Aquí tenemos un invitado especial Es un psicólogo para que pongan mucha atención Quienes nos están viendo en su casa Él tiene la capacidad de aplicar la técnica de auto-hipnosis 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 Como tú sabes, eso permite eliminar, entre otras cosas, fobias Y algunos traumas Y nos va a ayudar hoy día aquí en el estudio Con una terapia que necesitamos ¿A quién le tiene fobia a usted, Zúñiga? No, prácticamente a nada ¿A nada? A nada, sí Yo a todo Mira, está equilibrado Mira, bueno, aquí arranca Mala compañía ¡Vamos! ¡Vamos! Malas compañías Es presentado por ¿Y tú cómo te lo tomas? Supremo Suprema calidad en té Sopnus by Rosen En SopnusRosen.com Mr. Big Energy Drink Tanta energía no cabe en una lata Samsung Galaxy S7 Edge Y S7 Y Café Lavazza El café número uno de Italia Bueno, como les decíamos Miércoles 6 de julio Un día bastante noticioso Hay algunos que están con cara de sonrisa Con algunas encuestas que han aparecido Otros que festinan Con lo que le pasa al argentino de oro Que ha, como se llama Tenido nuevamente o ha caído en desgracia A pesar de que no es nada radical por el momento Pero ¿les parece que vemos los titulares o no? Vamos Todavía no Todavía no Perfecto Vamos entonces a hacer entrar a nuestro invitado De este miércoles Señor José Luis Rojas ¿Cómo es exacto el término de...? Auto-hipnosis en la técnica que maneja Bienvenido a Soliforio Le preguntamos a él mismo Que viene además a reivindicar el... Hola, ¿qué tal? El acto... ¡No! ¿Pero me dejo cómo? No, es un chiste No, no es tan así No es tan así Digamos Hay matices Funcionó mucho en Viva el lunes Sí Extraordinariamente Se quedó un poquito pegado ¿Cómo estás José Luis? ¿Bien? Bien, ¿Bien? Bien, ¿Cómo están ustedes? Bien Me imagino que vive sobre todo en estos ambientes De un poco más de exposición Con la carga del daño que le puede haber hecho a la pega a usted Lo que fue Toni Camo en los 90 Porque mucha gente escucha la palabra hipnosis Y lo asocia inmediatamente a Toni Camo Sí De hecho, la hipnosis espectáculo a mí no me molesta Lo que a mí me molesta Hipnosis espectáculo De espectáculo Perfecto Porque está la hipnosis clínica, que es la que hago yo Está la hipnosis espectáculo Que es la que manejan ellos Y bueno, uno también la maneja ¿Pero era real lo que hacía él? Perdón Sí, la mayor parte de las personas era real O sea, Salo Reyes comiéndose la cebolla ¿Ese clásico fue real? Yo he mirado ese video varias veces A mí me parece que está en trance Me parece que tiene un nivel de trance El otro que entró en trance fuerte fue Diango ¿Se acuerdan, no? No sé si... Sí, yo lo vi Yo lo vi Él, de hecho, tiene un trance sonambúlico Lo que pasa es que el trance A ver, primero Si quieren que les explique Sí, sí, sí No es una técnica No es magia Nadie tiene el poder de hipnotizar a nadie Es una mentira Esta es una técnica que se aprende Salvo algunos políticos que logran hipnotizar a... Claro A cierta gente de una manera bastante... Exacto Llegan a la ADN Sí, sí Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el fondo, lo que uno hace es guiar a la persona Para que se auto-hipnotice ¿Ya? Y eso de que queda en poder del hipnotizador No es tan así Ya La población en general se divide como en tres grupos Un tercio de la población entre en trance enseguida En la primera sesión ¿Ya? Y de ese tercio Hay tres niveles de trance Entonces, existe un superficial Que es suficiente para trabajar muchas fobias Eh... Qué sé yo Eh... Tratamentos para adelgazar Dejar de fumar, etc Después viene un nivel medio Para soportar a la suegra Para soportar a la suegra Sí, con el superficial es suficiente ¿Ya? Y después viene un nivel medio Que ya sirve para hacer regresiones Progresiones o canalizaciones Y finalmente hay un profundo Que es sonambúlico Y esa es la gente que usan Para la hipnosis de espectáculo ¿Pero ese es el tipo que en el fondo Se levanta en la noche Y anda como en los monitos animados? Ese es un sonambú Ese es el promenso para eso Es un estado similar Lo que hay que aclarar Que es la hipnosis de espectáculos Por lo que entiendo aquí José Luis, tú me aclaras La gente que aparece en cámara No es que la persona que hipnotiza Lo haga inmediatamente en vivo Sino que la preparan previamente Sí, claro Antes de entrar al programa Exactamente Hay una preparación Porque en el fondo Tampoco uno se puede arriesgar A hacer algo Y no saber que... O sea, no es que uno diga Mira, voy a evaluarte Para ver qué nivel de trance tienes tú Claro Y eso, perfecto Y no hay engaño, digamos Pero si el tipo quiere hacer un show Directamente Evidentemente tiene que preparar A la gente antes A propósito del trance, perdón Toda la gente que se queda dormida En el trance en Santiago Nadie se queda dormido Te corrijo el tiro ¿Cómo? Nadie No, porque en hipnosis nadie duerme Porque si te duermes Deja de ser trance Y pasa a ser sueño Se desconecta Ah, perfecto O sea, uno siempre está consciente Siempre Siempre Lo que pasa es que Sobre todo en las personas sonambúlicas El cuerpo se desploma Como que el tono muscular Se elimina Por lo tanto, el cuerpo cae Pero la persona siempre está consciente Ustedes trabajan permanentemente Con dos sensaciones Podríamos decir En la gente Que deben ser súper marcadoras Primero con la incredulidad Y segundo con el tema Un poco de la confianza ¿No? Sí Con relación al tema De la incredulidad A mí no me preocupa demasiado Ya Porque en el fondo A ver Para hacer hipnosis La persona necesita dos condiciones Primero Querer hacerla Ya Porque si no quiere hacerla Nadie te va a hacer entrar en trance Porque en el fondo Es tú O sea, si yo digo Este tipo no me va a controlar No me va a controlar Es imposible que pase No va a poder entrar en trance Ya Y segundo Tener las condiciones Porque hay personas Que quieren hacer hipnosis Y no tienen las condiciones Y las condiciones son Básicamente Dos circuitos neuronales Esto lo descubrió La Universidad de Stanford En 2012 En agosto Hace poquito Y Que estos dos circuitos neuronales Cuando funcionan juntos La persona entra rápidamente en trance Cuando funcionan desfasados A la persona le cuesta entrar José Luis, perdona Respecto de esta cualidad O don Que pueda tener Para el manejo de esta técnica Sí Quizá hay personas que no lo saben Fíjate que a mí me pasó Una cosa bien Bien curiosa Anoche me puse A revisar un capítulo De este programa Más las compañías Y Mirando la pantalla Cuando hablaba Sebastián Yo me quedaba dormido No sé si eso Es trance Es posible No porque si te quedabas dormido No es trance Es lata Es lata Qué otra sensación Que es lo que él busca Graficar acá Lo que tú planteas Hay muchos momentos Durante el día a día Hay muchos conductores Que provocan eso Pero hay muchos momentos Yo soy el último de la especie Que uno entra en un pseudo trance De repente uno va manejando En el camino Y de repente llega a su casa Y casi que no se dio cuenta Sí Yo Lamentablemente lo digo Con mucha vergüenza Pero desde mi época Más tino Más adolescente Lo que más recuerdo Desde muchas noches Que volví a mi casa manejando Y no sé cómo llegué Me da mucha vergüenza Decir lo que te estoy diciendo Te estoy diciendo Que estoy diciendo Antes de Antes de Por supuesto que Antes de Todo lo que pasó Y el cambio de ley Y todo Incluso En la época En que la gente salía Y se huasqueaba firme Tú eres muy chico Diego Pero así funcionaba Lamentablemente Además que en bicicleta No es tan difícil No es tan peligroso Sí Entonces No es más peligroso Te fijas Entonces Básicamente va a depender de eso Depende de la persona Y lo importante Es que cuando la persona Tiene un trance sonambúlico Que es de esas personas Que usan Para la hipnosis de espectáculo Esas personas Tienen una herramienta Maravillosa en sus manos Y no le traspasan Y no le No ponen en conocimiento De ellos Que tienen esa herramienta Tú me dijiste Sí Porque quería No, simplemente José Luis ¿Te quieres seguir riendo a mí? No, no, no Para nada Me gustaría José Luis Ponerte en una situación compleja Y si tú pudieras Al menos Determinar Si Sebastián Es Uf Apto para recibir Una hipnosis Estada conmigo Es lo mismo pero de él Pero me quedo ¿Podríamos probar por favor? Podríamos probar Te seguimos Te seguimos Silencio No, pero no aplaudan Ponganme una música Un poquito más acorde No vaya a poner No sé Especial Especial silencio Voy a pedir en el estudio Porque se requiere Obviamente Ubíquense acá Se requiere un ambiente especial Vamos a bajar las luces un poco Para desarrollar José Luis Si pudieras explicar primero Lo que vas a hacer Para entenderlo Básicamente La evaluación Tiene que ver con Lograr determinar Qué nivel de susceptibilidad Tiene Sebastián En este caso Para entrar en este estado De trance Eso se logra De distintas formas En general En la hipnosis Que yo manejo Que es una hipnosis Que se llama Mesmérica Que es de Anton Mesmer Que era un alemán Del 1700 Que la desarrolló Se usa mucho La mirada Entonces nosotros Vamos como Afinando la mirada Y hay mucho trabajo De mirada En la hipnosis Que yo manejo Por lo tanto En el fondo Espérate ahí Y mira Dame tu mano Tu mano izquierda Eso Relaja el cuerpo Relaja Eso Mírame Perdón si me cago La risa un poco Pero Relájate Sebastián Todo bien Relájate Eso Perfecto Todo tu cuerpo Vuelve profundo 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 Cada vez más y más profundo Más y más profundo Más y más profundo Cada vez más y más profundo Todo tu cuerpo se relaja Y cuando vuelves a ver Los ojos Estás llenos de energía Lleno de energía Pero cuando te sientes Es imposible pararte Va a ser imposible Pararte Te abro Pararte Eso Eso ¿Trabajado? Relajado Eso Tú tienes un trance Que está en lo superficial Un poquito más de superficial Pero se puede trabajar Con hipnosis contigo ¿Coincidirá con que Él es superficial? No No, no ¿Cuánto ¿Cuánto me imaginé Que le hubiera gustado Sería la terapia ¿A cuánto le hubiera gustado Tenerte en esa posición? Más de uno Más de uno Más de uno Sí Un poco más agachado también Ahí no me meto Ahí no me meto Pero en todo caso Se trata de eso La evaluación es muy sencilla Y le permite a uno Saber con quién está ¿Por qué? Porque resulta que Cuando uno evalúa trance Si él no tiene trance Si él no tiene trance Entonces tengo que trabajar En la profundización del trance Ya En cambio si tú tienes trance Yo ya puedo trabajar Directamente en lo que viene a trance Si él entra en trance Sí ¿Qué es lo que se hace en ese estado? En ese estado Se puede reprogramar Dependiendo del nivel de trance Es el tipo de técnica Que voy a usar yo Y también dependiendo De lo que queramos obtener Por ejemplo Podría ser una regresión Pero pasar a una regresión Necesita un trance Un poquito más profundo ¿Qué es lo que se consigue Finalmente con la regresión? La regresión es En el fondo Revivenciar Alguna experiencia De la infancia ¿Negativa? Generalmente es negativa Generalmente la gente No es que venga a consultarte Porque fue felicitada En tu infancia O sea Venga a consultarte Porque tuvo trauma En la infancia Entonces generalmente Es negativa Que lo marcó Tu parte Tu etapa con Billy Kreuzberger Podría ser una gran regresión Que fue en tu carrera Algo muy positivo No Bueno Siéntese por favor Me gusta que conduzcara No, no Fue una de las cosas que Me llamó la atención Cuando tú Porque viendo la técnica Uno lo ve quizá como espectáculo Pero hay algo Cuando tú te acercaste a Sebastián Vi que tú utilizaste las manos Sí ¿Eso es para transmitir algún tipo de energía? Porque yo vi que No Me tomabas la mano Y como que un pequeño Un pequeño movimiento Un pequeño Claro Lo que pasa es que contigo no funciona Claro Porque ¿Qué hacías con la mano en el fondo? Lo que pasa es que Ahí se hace un anclaje Ya Lo que pasa Porque uno tiene que hacer de alguna manera Algún anclaje El anclaje es cualquier palabra o gesto Que uno ancla Por eso de un anclaje En el inconsciente de la persona Que cada vez que uno hace ese gesto La persona va a volver a entrar en trance Rápidamente ¿Cualquier tipo de gesto? Las que entran en trance No, pero cualquier tipo de gesto Ah, sí Cualquier tipo de gesto De hecho Me acuerdo que Tony Camo En su momento Hacía cosas así Y el otro caía Cualquier gesto Palabra o gesto Sirve Perfecto ¿Ya? Entonces generalmente ¿Por qué uso la frente? Yo Duerme Cada vez más y más relajado Totalmente relajado Siente cuando uno hace Profundo Profundo Cada vez más y más profundo Completo y totalmente relajado Completo y totalmente relajado Cuando vuelve a salir los ojos Tranquilo, relajado y contento Tranquilo, relajado y contento Abre los ojos ¿Ves? ¿Te fijas o no? Eso Él reacciona así Porque ya quedó el anclaje hecho Pero perdón doctor ¿Qué es lo que siente él? O sea ¿Pero qué sentís cuando está ahí? ¿Te da cuenta que está ahí? Relajo, relajo Pero escuchas todo Sí, no está ahí yo del todo Ojo No es que está ahí en Saturno No, para nada Ahora Hablando en serio Cuando hablamos de las regresiones Normalmente tiene que ver con Superar un trauma Un momento No sé A ver Tu viejo te pegá O no sé Tu mamá te abandonó Lo que sea Saca bocaigas, por ejemplo Claro, un momento duro Claramente Trauma Claro, traumático Eso Es una cosa que tú la puedes superar O es visualizarla Finalmente Lo que pasa es que la regresión Siempre es visualización Uno visualiza No es que se imagina No es que cree qué Sino que realmente visualiza Ya Y cuando uno visualiza Ciertas situaciones traumáticas La revivencia Y la reedita de alguna forma Cosa que ya no te afecta en la actualidad Claro José Luis, perdona Para quienes nos están viendo Muy brevemente Pero tenemos que seguir con el programa Y que Sebastián pueda conducir esto Si alguien te contacta ¿Realmente puede, por ejemplo, superar Dejar de fumar realmente? En una sesión Ah, en una sesión Sí, porque el dejar de fumar Es de las cosas más simples que hay Basta no fumar Es tan simple como eso Dejar de fumar Pero me dijiste ahí Que una de las cosas Que se podían conseguir Que me llamó mucho la atención Era, por ejemplo Desarraigar una pérdida emocional De una manera como Ya casi definitiva Un tipo que está hecho bolsa Porque terminó con la mujer O algo así Y necesita como Sí, eso es un Lo hago bastante esto Lo que pasa no es que Se borra la persona del mapa Pero se desvincula El afecto de la persona O del recuerdo Entonces Va a poder incluso tener Una buena relación con la persona Pero esta cosa Esto de guata Digamos que Estas sensaciones que tiene No van a existir ¿Cómo se contactan La gente contigo? ¿Cómo pueden acceder a tu...? Puede ser a través de la web Hypnosalud.cl Del pensamiento Quizá que alguien piense en ti Y llega No funciona No tengo ningún poder Repítelo, repítelo Repítelo con calma Para que la gente te pueda... www.hypnosalud.cl Hypnosalud Hypnosalud, sí Perfecto Te pueden contactar Y te van a dar a tu consulta ¿Funciona así? ¿Vaya a domicilio? No, no, a la consulta Trabajando una poquita Doctor, esto de la hipnosis Para tratar temas Como lo que usted recién decía ¿Es un último recurso? No, yo creo que Debería ser de los primeros ¿Sí? Debería ser de los primeros Porque evita la farmacología En gran parte Cuando las personas Entran en trance Y se trabaja Con un hipnosis Evitamos la farmacología Sí, pero hay otras alternativas Como la meditación Por ejemplo Medicina alternativa Ahí estamos viendo Perdón Tu sitio web Hypnosalud.cl Por suerte lo pusieron Con H Fíjate Sí Pero eso está correcto ¿Cierto? Es correcto Te pueden contactar ahí Bueno, le damos un aplauso Al doc Estuvo muy, muy interesante Gracias por venir a vernos Y me imagino que todo este tipo de cosas Tienen mucha Llevan mucho la atención a la gente Así que Sí, pero es una técnica Y es inocua No tiene, digamos Efectos colaterales Y funciona perfecto Oye, me quedo con tantas preguntas ¿Puedo? ¿Puedo? No hago hipnosis en esquizofrénico Pacientes con esquizofrenia Ni epilepsia ¿Ya? Porque ¿Sabes? Pablo y yo que vamos Eventualmente puede cambiar convulsiones Convulsiones, perfecto Oye, qué lástima Que se nos acabó el tiempo Señor director Porque me quedo con tantas preguntas Me imagino ¿Qué podremos hacer ahí? Suele pasar Bien Suele pasar ¿Querés hacer una más? Sí, una pregunta más Si es posible Quiero ponerme Desde el punto de vista Más bien Un poco oscuro Pero también Necesario saber Si yo tuviera esta técnica La podría utilizar En una mujer Que me atrae Que veo probablemente ¿Me ayudáis con el personaje? Sí, por favor Veo a la mujer Me disfrazo de Carla Jara Me acerco a ella Y simplemente Con un par de toques Póngame te ahora Póngame te ahora Y una vez que está así Yo proceder Hacerle el amor ¿Es posible? ¿Es posible? ¿O no? ¿No se puede? No, la verdad No A ver Tú no puedes hacer nada Qué huevo animal Tú no puedes hacer nada Que rompa El factor moral de alguien A mí me han preguntado Si yo puedo Programar a alguien Para matar a otra persona Y eso sí se puede hacer Pero ese alguien Ya debe haber matado Porque no le rompes Un patrón moral ¿Me entiendes tú? Impresionante Impresionante Hay unos experimentos Bien interesantes ¿Existen hipnotistas Que usen esto Para efectos oscuros? Todo es susceptible De usarse para efectos oscuros Pero la verdad Generalmente En este tipo de cosas No Porque rompes patrones Y los rompes rápido Entonces no logras Ir a la Yumbina Mejor Gracias José Luis José Luis Fue un placer Te vamos a invitar de nuevo Hasta un momento interesante Nos quedamos con muchas preguntas Y bueno Yo caí en el columpio de Pablito Pero está bien Está bien ¿Con quién vamos señor conductor? Tú nos da un paso importante De quien nos apoya hoy día Sí A esta cámara Por supuesto La gente que nos permite Tener estos muebles extraordinarios Que están presentando Su producto estrella Que es la cama Somnus ¿De quién hablamos? Por supuesto De Rosen Vivir como soñamos Vamos con Rosen Le damos las gracias Acá al doctor Gracias Muchas gracias Luis Muchas gracias Oye estoy Estoy como relajadito Listo Pero ¿Sabés como qué? Muy relajado Como para tomarme un té rico Aprovechando que estamos En pleno invierno Bueno Té Supremo te invita A participar en el primer test De personalidad Que te ayuda a descubrir ¿Cuál es tu verdadero té? Ingresa Y libera todos esos traumas Ingresando a www.testsupremo.cl www.testsupremo.cl Y participa por unos entretenidos juegos de té Té Supremo Suprema calidad en té Hace posible Para acompañar Muy bien Vamos a toda la gente Que este par de cagones Porque esto obviamente Tiene una preparación previa y todo Había que someterse A un poco La preselección Que hace José Luis Y Diego le entró el gallinazo Sí bueno Que yo lo había hecho una vez Lo había hecho una vez Y no lo pasé tan bien Entonces no quise repetir La mala experiencia Tengo muchos traumas De infancia Estos son los titulares Semanas compañías de hoy Messi su padre Formalizado por fraude Al fisco Ahora sí que no juega más Por la selección argentina Epa Seguimos 22% de aprobación A la presidenta Es la más baja En su historia La mandataria La mandataria habría señalado Que daba los mismos Muy bueno Muy bueno Y nos vamos Al mundo del deporte Porque el Coto Sierra Renuncia a Colo Colo A días de que se inicie El torneo nacional Estaría negociando Con Coca Mendoza Y se habla de una cifra cercana A los 7 Platos de tallarines por día No Qué bien ¿Quién está haciendo las bajadas? No sé quién es el idiota Insisto Insisto ¿Quién es el pelotudo? Sí El Coca Mendoza Una vez me pegó una apretada Haciendo notas Por si usé en el estadio Porque lo jodimos Con el tema de los tallarines Bueno De hecho Nos metimos una vez En un reality del 13 Y le llevamos los tallarines Para que se los mandaran Al Coca que está adentro Y se puteció mal Si hay algo Si hay algo que le molesta Es que le recuerden El tema de los tallarines De hecho A Bombalé también lo encaró Una vez Y bien feo Le ofreció combo Bueno Deberíamos tener al Coca Mendoza Que más allá de ese hecho Es muy simpático Y debiera estar acá con nosotros Lo vamos a invitar Lo vamos a invitar Invitémoslo Sí A comer tallarines Sí Fue un día bastante noticioso En lo político Cargado por los Andrade Que va agarrando Ya ribetes De Más que escándalo De vergonzoso De patético La situación También lo de Messi También lo de Colo Colo Con Sierra Definitivamente Le carga Todos los Todos los dardos A A Aníbal Mosa Sí En términos de De que finalmente Ya estaba con el agua Hasta acá Que estaba cabreado Que ya no aguantaba más Pero mientras presentamos El titular Yo vi que varios De los camarógrafos Que al parecer Son de Colo Colo Acá gritaban Qué bueno Que se va a Sierra Tengo la sensación De que al Colo Colino No es como que le cagaron El día Con esta renuncia De José Luis Sierra O Meguioco Pero el tipo El tipo Los sacó campeones El tipo Es un buen técnico Y los Colo Colinos Son unos malagradecidos Unos malagradecidos Como siempre Que se vayan todos Que se vayan todos Eso no es Una hinchada De verdad Colo Colo Copa 31 La obtiene con Sierra Pero el equipo Jugaba No vamos a decir Que Colo Colo Jugaba bien Lento Cancino Jugó Todos los torneos Internacionales Que jugó Fue un desastre Pero al parecer Las últimas decisiones De Blanco y Negro Esto de darle La salida A Tonso De sacar a Tonso De traerle a Michael Río Sin que supuestamente Sierra supiera Y que estaba listo El laburo Ojo Michael Río Si estamos hablando Como si fuera Messi Michael Río Bueno Y una serie De actos Vineban a terminar Con la paciencia De Sierra Que definitivamente Dice no va más Yo les decía ayer Que el tema De la tonterita De la camiseta Era una tontera Y venía la noticia En serio Efectivamente Se formó una polémica Bastante grande Por la camiseta Y ahora por lo del Coto Sierra Que ojo Alcanzó un 64% De rendimiento Eso es poco Fue un entrenador Que fue campeón Que no hizo una mala campaña Digamos Entonces es poco Como para que la hinchada Perdón Para que la hinchada Venga y le diga Que se vaya Que se vaya La hinchada de Colo Colo Está hace bastante rato Un poco Con la sensación Que tiene casi La hinchada De la selección argentina Puede ser Colo Colo Pueden ganar Las copas nacionales acá Pero hace cuántos años Que Colo Colo No gana un título Internacional Del 91 Son más de 25 años Pero la gente De Colo Colo Se mide con eso Los otros clubes No se miden a lo mejor Con la obtención De un título internacional Porque no lo han tenido nunca Ni la U y Colo Colo Han ganado O sea La U tuvo una copa Subamericana Sí, corrijo No es lo mismo Que una Copa Libertadores No es lo mismo Pero un título internacional Reciente Pero la gente de Colo Colo Además No solamente no tiene Un título internacional Sino que no solamente No pasa La primera ronda De Copa Libertadores ¿Ese cuánto? ¿Siete o ocho años? Más o menos Por lo menos Siete o ocho años Entonces ya están Está bien Pero ¿Cuántos torneos Estuvo el Cotosierra En Colo Colo? ¿Dos? Dos me parece ¿No? Dos torneos Dos Y fue campeón en uno Bueno Convengamos también Que ser campeón acá No es una cosa Que tú digas No, está bien Pero bueno Fue campeón católico ¿Cómo juega Colo Colo? ¿Juega bien Colo Colo? Vamos Tú crees un experto Mira, Colo Colo Tiende a utilizar Un esquema De juego Que básicamente Son once jugadores Que intentan Meter la pelota En el equipo En el arco Del equipo Con un arquero Solamente Tratan de pasarse Al rival Cuentan con 90 minutos Aproximadamente Para lograr esto Y no ha sido No ha sido Así De hecho acá tenemos Les quiero explicar un poco Ahí tenemos una polla Ahí tenemos un jugador Blanco Que va a sacar El lateral Digamos Ahí la puede tomar Con la mano Y la Ahí están los Ahí fíjense Un blanco Se la toca a otro blanco Eso significa Que está coincidiendo Con el juego Se puede decir eso Y el blanco Debe dar el pase A otro blanco Y avanzar hasta el arco Ahí se la toca a otro blanco Se fija del lado izquierdo El que mira a otro blanco Se la devuelve al mismo blanco Y ese ve a otro blanco Más adelantado Este corre El de verde Se la trata de quitar Y el de blanco Está diciendo ¿A qué otro blanco se la pasó? ¿A qué otro blanco se la pasó? ¿A qué otro blanco se la pasó? Se la entrega a otro blanco Se la dio a otro blanco Se la dio a otro blanco Y ahí el verde dice No Hagamos lo mismo Extraordinario Bien gurú Gurú Ahora los verdes lo mismo Ahora los verdes Le copian el esquema Y dicen Se la dio un verde Vamos a ver a comerciales Vamos a ver a comerciales Porque Sí El análisis de Valdemar Muy bien Muy bien Después de este análisis ¿Qué más podemos decir? Hacemos un corte Estamos haciendo malas compañías Por ganar el video ¡Bravo! ¡Bravo! Normal Está bien ser normal Es normal no querer perderse de nada Querer vivir la vida al máximo es normal Por eso es normal querer estar siempre conectado Que tengas pequeños accidentes es normal Que tu celular sea resistente al agua también Sacar fotos increíbles en la oscuridad es normal Querer guardar tus recuerdos es normal Y no tener que borrarlos también No tener que llevar el cargador a todos lados también es normal Es normal que tu celular no te ponga límites Cámbiate a Samsung Disfruta toda la energía de Mr. Big Energy Drink En sus variedades regular y cero azúcar Porque el tamaño siempre importa Mr. Big Energy Drink Tanta energía no cabe en una lata Mr. Big Todos tomamos té supremo Pero saber cuándo tomar más Cuando queremos sacar la vuelta Cabros ¡Hirvió el agua! Cuando queremos relajarnos ¡Ay! ¡Soy padres! ¡Ay! ¡Mi madres! Supremo Suprema calidad en té ¡Ah! 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 ¡Ah!